Mostrar los proyectos hechos durante el semestre fue el propósito que tuvieron los estudiantes de Ingeniería de Procesos con Expo Procesos. Un encuentro abierto para toda la comunidad académica, empleados y público en general en el que se disfrutó de las diferentes ideas e investigaciones de los edafitenses. Expo Procesos es una muestra de los proyectos que se realizaron durante el semestre en varias materias de Ingeniería de Procesos, donde se pueden encontrar diferentes proyectos aplicados y de investigación. Es muy importante para nosotros los estudiantes porque nos permite aplicar directamente conceptos de la materia y desarrollar nuestras habilidades por fuera del salón de clases de una manera práctica e importante para nuestro futuro. Desde el programa Psicología hacen la invitación a todos los estudiantes, empleados, docentes y personal externo a participar de la charla Realidades y mitos acerca de los trastornos psiquiátricos, hecha por el médico psiquiatra Jorge Ospina Duque. Una conferencia que tiene como propósito sensibilizar a las personas sobre los múltiples trastornos que pueden surgir sin una medicación y control adecuado, al igual que explicar que no siempre el estrés es un trastorno. Se realizará el viernes 18 de noviembre a las 12 del mediodía en el 38-110. Entrada libre para todos. Bueno, los queremos invitar a participar en la conferencia llamada Realidades y mitos acerca de los trastornos psiquiátricos. La idea con la charla es que tengamos conciencia de lo que implica un trastorno mental y el sufrimiento que causan, pero también que entendamos qué es el estrés y cómo es un fenómeno natural que no requiere ser como medicado. Los esperamos a todos en la charla, es una charla abierta al público en general y bienvenidos todos. Pilas con las pilas es la campaña que quieren promover los representantes estudiantiles que hacen parte del Comité de Derecho de la Universidad, con el propósito de enseñar a los estudiantes a que las baterías alcalinas no se depositan en cualquier recipiente de basura, sino en lugares específicos de la universidad. La campaña de Pilas con las pilas surgió de nosotros como estudiantes más que como representantes, porque desde antes de lanzarme yo ya tenía la inquietud de que sabía que las pilas no se pueden botar en una caneca normal por la alta peligrosidad que tienen para el medio ambiente, pero no tenían dónde disponer de ellas de una forma segura. Me di cuenta que en la universidad ya tenía espacios propuestos para esto, pero que al igual que yo, la mayoría de los estudiantes no los conocían. En ese sentido la idea es colaborar a la universidad que está comprometida con el medio ambiente y formar también una conciencia medioambiental entre otros estudiantes. Esa campaña cuenta con el apoyo de la universidad que le brindó los espacios, los insumos y la divulgación para que los eafitenses la conozcan y contribuyan a la buena disposición de las pilas alcalinas. Creo que es una medida muy positiva, a fin de cuentas tenemos que apoyar en todo lo que podamos las medidas que tengan que ver con la ecología, con el buen manejo de los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!